Con el objetivo de brindar asistencia alimentaria a familias benitojuarenses en situación de vulnerabilidad, el sistema DIF municipal reportó la entrega de 190.322 raciones de comidas calientes en el comedor comunitario del Centro de Desarrollo Comunitario de la región 235, desde su apertura el 8 de octubre de 2020 hasta la fecha. Conforme a los lineamientos de la encargada de despacho de la presidencia municipal, Lourdes Datife Musa, la dependencia cabezada por la presidenta honoraria, Verónica Lezama Espinosa, destacó que con estas acciones ha beneficiado a 340 familias de la zona con el objetivo de garantizar que tengan acceso a una sana alimentación.